Desenchufados La adolescencia, niñez a la adultez Todas las cosas que cambian, todos los juegos que cambian Y pasan a ser responsabilidades Y aquí va Quiero volver a sentir que el imposible no está Que la luna es de queso y me sigue al caminar Miedo a la oscuridad y a lo que en ella está Aunque siendo algo sincero, aún me aterra la verdad Todo lo que puedo ser y por miedo no seré Todo lo que me asusta y me hace retroceder Quiero volver a sentir, nada me va a detener Y que al llegar de la escuela me esperen para comer Mira bien mi corazón, no te vayas a detener Que la vida es muy corta para empezarla a joder Mira bien mi corazón, no te vayas a detener Con excusas que tú mismo te impusiste al crecer Quiero volver a sentir el orgullo de mamá Y que no solo me grite todo lo que hago mal Quiero ayudar a papá, aprender a solo estar Aunque a veces me canse el no verlo progresar Todo lo que puedo ser y por miedo no seré Todo lo que me asusta y me hace retroceder Quiero volver a sentir, nada me va a detener Y que al llegar de la escuela me esperen para comer Mira bien mi corazón, no te vayas a detener Que la vida es muy corta para empezarla a joder Mira bien mi corazón, no te vayas a detener Con excusas que tú mismo te impusiste al crecer